Oye, tengo un saludo de Leo Caprile, de gran Leo Caprile, donde vamos a hablar acerca de las cosas que pasaron en la radio y otras historias. Hola, soy Leo Caprile, ahora más conocido como el profeta de Curiacabí, en estado salvaje. Hoy está en los cinco bandavientos mi compadre Echarola, aprovecho a saludar a Martín, a todo el equipo, a la banda Metrópolis, que los quiero tanto. De Echarola podría contar muchas anécdotas, por ejemplo, aquella vez que lo invité a mi departamento y yo no le contestaba, y él intentó pasar por sobre la reja y lo confundieron con un delincuente. Esa es una de las que más contamos, pero hay otra muy buena y que poco el mundo conoce. Poco el mundo conoce. Se trata de lo siguiente, despedida de soltero de papá mono. Llegamos bien pasaditos, mi hermano y yo, a mi departamento, y no había más camas y Echarola. Fue acostado completamente desnudo, enrollado en una alfombra, cual sushi, una cosa así. Claro, en la noche la alfombra se estiró y cuando llegó en la nana, en la mañana, escuchamos un grito de padre y señor mío, Echarolita. Y ahí nace el mito que Echarola es un tipo bien dotado, por lo cual nosotros lo aceptamos como uno más de nuestra familia. Véntame, Echarola, la relación con el Leo y esa historia. O sea, con el Leo tenemos una relación de amistad de muchísimos años. Nos conocemos desde la época estudiantil del Glorioso Liceo Eduardo de la Barra. Y bueno, nuestras vidas siempre han estado unidas por una linda amistad y por la rabia. El Leo, yo le debo, mira, le debo al Leo, le debo yo creo muchísimo porque él fue el culpable de que yo me viniera a trabajar a Santiago. ¿Por qué? A ver. Yo estaba trabajando en la radio festival en Viña del Mar con el papá del Leo, con don Luis Capriles, le mando un abrazo grande a don Luis. Y Leo sabe del éxito que estoy teniendo en la radio, humorísticamente hablando, la radio festival, la radio en colores. Y bueno, Leo me llama y me dice, quiero que te vengas a Santiago a trabajar conmigo a la radio nacional. Yo hago el matinal de la radio y quiero que te vengas conmigo a trabajar. No lo pensé y no lo dudé mucho, lo tomé como un gran desafío y me estuve viajando, sí, tres años en bus todos los días. Me acuerdo que bajaba al rodoviario de Valparaíso, tomaba el bus, me bajaba en la estación Metro Ecuador y me bajaba después en el Metro Católica para pasar a la radio que estaba en La Estarria. Así que imagínate, ya al tercer año, tomaba el pote y se subía solo al bus. Además, tres años viajando en bus. Todos los que viven en Villa terminan en Santiago. Tres años viajando en bus. Y nada, la experiencia fue maravillosa porque debido al éxito, al éxito que tuvimos en este programa radial, viene todo en la consecuencia de lo que viene después. Vienen los estelares de la televisión. Ya después me costaba mucho regresar a Valparaíso. Prácticamente de la semana me quedaba tres días en Santiago. Tenía que quedarme acá porque tenía que grabar, tenía que grabar para el video el lunes, tenía que grabar para Noche de Ronda, tenía que grabar para todos los estelares de día. Ahí vino el despegue con todo. Y claro, tuve que tomar la decisión de venirme, digamos, ya después a vivir definitivamente a Santiago. Ya llevo 25 años viviendo en Santiago. Bien listado con Leo. ¿Cómo es tu hermano? Leo, sí, Leo para mí es mi hermano, siempre se lo he dicho, es mi hermano mayor, lo quiero, lo adoro, nos une una amistad y además lo admiro profesionalmente, más allá de admirarlo como persona, lo admiro profesionalmente porque creo que en su trabajo es uno de los grandes del micrófono en nuestro país, sin lugar a dudas.